Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Diana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía del regimiento 7 en Wirless Ridge o Cerro Wirless durante la guerra de 1982 en Malvinas. Compatriotas, estamos próximos al 9 de julio, que recuerda aquel otro de 1816 en el que la revolución cercada desde Chile, desde el Alto Perú, con los portugueses en la banda oriental, es decir, Uruguay, y con una restauración monárquica absoluta en Europa, gracias al Congreso de Viena y la Santa Alianza, en medio de tantos peligros, aquel Congreso decidió dar el paso fundamental que nos presentó en el mundo como nación argentina. En términos de entonces, las provincias unidas del río de la plata. El texto original, que hablaba de la independencia respecto de la monarquía española, fue luego ampliado para evitar sometimientos a otras potencias, y el 19 de julio, en sesión secreta, el diputado Medrano hizo aprobar una modificación a la fórmula del juramento de nuestra declaración de independencia de 1816, con la intención de bloquear algunas opciones que se contemplaban en aquel momento, por las que se pasaría a depender alguna otra potencia distinta de España. Sabemos cuáles son las potencias distintas de España que nos han querido dominar y que nos dominan gracias al traidor de mi ley ahora. En esa nueva fórmula, donde decía originalmente, independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópolis, se añadió, y de toda otra dominación extranjera. El acta original, firmada por todos los miembros del Congreso, fue redactada en el libro de actas de sesiones públicas de dicha asamblea, pero ese libro se ha perdido. Algunos historiadores consideran que fue depositada en 1820 la legislatura de Buenos Aires, de donde posteriormente habría sido sustraído. En el Archivo General de la Nación se conserva una copia realizada por el secretario Serrano a fines de mes de julio de 1816. Es decir, nuestra declaración de independencia argentina dice, libres de toda dominación extranjera. Esa diferencia entre libres de la monarquía española y libres de toda dominación extranjera, es la lucha por nuestra segunda independencia política. Y la misma se inició allí mismo, en aquel 1816. Y sigue, entre quienes hemos pensado, sostenido y combatido por ser un pueblo dueño de nuestro destino, y aquellos que solo quieren cambiar de amos. Ese es el 4-9 de julio, es decir, 4-9 de julio, del traidor de Milley. Sus secuaces, Villaruel, Bullrich, Caputo, Stusenegger, Petovelo, Petri, Karina Milley, y demás, junto con los colaboracionistas del PRO, la UCR, el Grupo Federal, y todos aquellos que firmaron, en lugar de una declaración de independencia, como la de 1816, un estatuto de vasallaje. Es decir, que desean convertirnos en una colonia, al que ellos llaman Ley Bases. Ley Bases para transformar a nuestra democracia argentina en una colonia del poder anglosajón, del resto de la OTAN, de las finanzas internacionales y del Estado de Israel. Y quien lo niegue, le podemos reproducir las palabras del engendro de Javier Milley, cuando dijo que en materia de política exterior, iba a seguir a los Estados Unidos y al Estado de Israel. Toda una confesión de sucio servidismo, que solo puede formular un traidor a la patria. Por eso, en este día, en que los organismos de derechos humanos marcharon nuevamente, en Plaza de Mayo, para la defensa de los valores que nos sacaron del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, y nos pusieron en el camino de nuestra propia democracia argentina, reiteramos, juicio y castigo a Milley y sus cómplices y colaboracionistas. Y les cantamos como corresponde, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. ¿Y qué nos queda, pues? Nos queda lo único que nos da la vida, y nos mantiene así. Es decir, vivos. ¿Qué es la lucha? Y aunque estemos cansados, aunque de vez en cuando desesperemos, miremos a nuestro alrededor, y veremos a un compatriota, a una compatriota, que está volcado de entero en la misma lucha que nosotros llevamos adelante. ¿Y por qué? Porque somos argentinos, porque amamos a nuestra tierra, que nos pertenece a todos y todas, y porque somos parte de un pueblo que no es ni mejor ni peor que otro, pero que nos llena de orgullo, nos llena de orgullo ser argentinos y argentinas. Algo que ninguno de los fascinerosos y ladrones, varios y varias, que integran el régimen libertario sostiene. Nada pueden sentir los traidores y las traidoras que integran ese régimen libertario. Están condenadas al más profundo infierno, como lo puso Dante Alisson en su Divina Comedia, al noveno círculo del infierno, donde van los peores criminales que son los traidores. El régimen libertario es ultraliberal, es decir, explotador, es ultraconservador, es decir, represor, es pro-anglosajón y sionista, es decir, colonial, nos quiere convertir en una colonia. No es colonialista, ¿eh? Esos son sus amos, que nos convierten en colonia y saquean a otros pueblos. Lo que hace el liberador, el Moisés de Emilei, es tratarnos como nos tratarían los egipcios, a pesar de que esa es una fábula, en realidad es un mito creacional para un pueblo. Eso es el éxodo. No hay nada de cierto en eso. Los arqueólogos bíblicos no encontraron nada. Eso no quita el tema del valor religioso, de aquel que sienta eso, y eso debe ser respetado. Pero quiero decir, a nivel histórico, en la investigación no hay nada, pero de última instancia, lo que hacía Moisés, que siempre cita este criminal de Emilei, por lo menos se va a liberar a su pueblo, y este no, este no se esclaviza. Y el régimen libertario, entonces, es ultraliberal, es decir, explotador, ultraconservador, represor, pro-anglosajón y sionista, colonial. ¿Hay Estado en este régimen libertario? Sí lo hay, y vaya que lo hay. Es un Estado policial, para con las mayorías nacionales argentinas, a las que somete a un disciplinamiento o régimen de control social libertario, cuyos instrumentos son el hambre, la enfermedad, el empobrecimiento, el embrutecimiento, y en caso de que esto no sea suficiente, la represión lisa y llana. Y si por ello hace falta el auxilio de poderes extranjeros, como buenos traidores lo requerirán. En este régimen libertario, el Estado se despliega a fondo. ¿Pero para qué? Para destruir el sistema jubilatorio y empobrecer a los jubilados y jubiladas. Para generar desempleo, estigmatizar a los trabajadores estatales y a las universidades públicas, y todo servicio público, con excepción de la defensa nacional por razones de necesidad política, a la que subordina a los intereses extranjeros, y con excepción de la seguridad interior, porque la necesita como su brazo represor. Se liberan todas las variables económicas en este Estado libertario, y se regulan los salarios, a los que se los ancla para abajo, como un instrumento de dominación y ruina de las mayorías populares argentinas. Un Estado libertario, que es la estructura del Estado, puesta en función de las minorías que constituyen los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, y cuando hablemos institucionales, estamos hablando de algo que está muy activo, que es parte del Poder Judicial Federal, de Capital Federal, o CABA, y la Corte Suprema de Justicia, que conforman el LOFER como instrumento, no solamente del gobierno y de la oligarquía local, sino del Imperio Norteamericano. Una estructura de explotación, opresión y represión. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Como aquel el 9 de julio de 1816, una lucha por la independencia, por la liberación, en la que los enemigos de nuestro pueblo argentino, los libertarios, los pro, sus colaboracionistas, y los grupos a los que representan, deben ser juzgados por sus crímenes. Y como hemos dicho en nuestros últimos programas, para toda esta horda de delincuentes libertarios, les advertimos que tenemos plena conciencia de los efectos del impacto tecnológico y el cambio social, de la globalización material, de la actual sociedad automatizada, y las posibilidades de una sociedad de ocio. Y que en base al origen y destino universal de los frutos de la ciencia, en lugar de generar multimillonarios y corporaciones más ricas que Estados Nacionales, la riqueza que generan los mismos, los frutos de la ciencia, pertenecen en su mayor parte a toda nuestra humanidad. Sabemos cómo contestar sus mentiras, las mentiras de mi ley, y demás traidores libertarios, secuaces y colaboracionistas, porque ellos son los traidores. Y millones de argentinos y argentinas somos los patriotas, los que amamos la celeste y blanca, y nos representamos en ella como pueblo, no como el infeliz que se envuelve en la bandera de franjas y estrellas, o en la estrella de la bandera de Israel. No somos nosotros los que tenemos en realidad, o que nos interesa, el tema de las relaciones políticas con el Estado de Israel. Miren, como argentino, si vamos a tratar el tema de las relaciones con el Estado de Israel, básicamente, hay una cuestión que es universal, que es el reconocimiento del holocausto. Solo que el holocausto no fueron solamente 5.700.000 judíos europeos, sino que hubo más de 6 millones de otros que eran eslavos, que eran gitanos, que eran personas con discapacidad, personas de los géneros LGTB, opositores políticos. Es decir, siempre se habla del holocausto como fuera exclusivamente del pueblo judío. No lo fue. Fueron exterminadas 12 millones de personas en los campos de concentración. Y hubo millones de eslavos eliminados. Esto no quita el hecho de reconocer que existió el holocausto. Reconocer que existe el Estado de Israel, uno de los primeros que reconoció fue Perón. Perfecto. Reconocer que tiene derecho a cierto nivel de seguridad, perfecto. Ahora bien, luego de eso está el condenar cualquier matanza que se produzca ahí. Luego de eso está movernos con las naciones que están en la ONU respecto de lo que pasa en el conflicto de Medio Oriente. Y allí esas naciones han condenado con diversas resoluciones la colonización que hacen de los territorios palestinos el gobierno de Israel y por último esta rarísima última crisis que hubo donde hubo matanzas que deben ser condenadas sea quien sea su autor pero que obviamente siempre es exponencial la cantidad de víctimas que genera el Estado terrorista de Israel pero que es tan rara su origen porque realmente con el nivel de seguridad y los instrumentos de seguridad no solamente espionaje electrónicos de todo tipo que tiene el Estado de Israel que hayan sorprendido al gobierno de Netanyahu es muy muy difícil de creer pero pensemos como argentinos ¿no es cierto? Decimos bueno Medio Oriente es una zona que nos interesa si como nos interesa el mundo es hecho chico perdón todas las zonas nos interesan pero cuál es donde debemos desplegar nuestra diplomacia donde debemos fortalecer nuestras alianzas obviamente del río Bravo o Grande es decir el que separa Estados Unidos la potencia continental de nuestro mundo que es México Centroamérica y Sudamérica y la Antártida esa es la región de nuestros intereses ahí es donde debe estar el armado regional donde debemos fortalecernos en vez de eso no entramos a los BRIC no sé por qué este traidor rata sin vergüenza enfermo de mi ley no solamente no entra a los BRIC sino que encima dice que tiene que seguir Estados Unidos y a Israel no sabemos por qué porque eso tanto Israel tiene políticas esencialmente en Medio Oriente y Estados Unidos es una potencia una de las tres potencias actuales por lo tanto no es sus políticas no son nuestras políticas de hecho hasta somos competidores económicamente en muchas producciones la realidad es que Medio Oriente para nosotros es un asunto en el que solamente podemos pedir que reine la paz y condenar las matanzas que así se producen y movernos conforme se mueve el grupo de naciones de nuestra región este hace todo lo contrario ¿cómo le vamos a pedir a la corte internacional que no que no persiga al al delincuente de Netanyahu? yo le pregunto porque también persigue a los de jamás la corte internacional ¿por qué tenemos que hacer ese pedido nosotros? específicamente porque ¿cómo puede ser que tiene una reunión con los representantes de los países árabes entre que está el representante del pueblo palestino y el tipo abandona la reunión? no va ¿qué es esto? somos una de las naciones fundadoras del Mercosur el Mercosur es el camino básico de la unidad como justamente el que estudió el tema no es un ignorante un fanático un imbécil como Mirey sabe que la integración por ejemplo sobre el modelo europeo se hizo a través de la comunidad del acero del carbón del euratón del mercado común europeo y luego vino la comunidad económica europea y la unidad europea es decir este la integración se hace desde lo por ejemplo si consideramos a nuestro país desde nuestro lo que es interno de lo local como decimos siempre a lo provincial lo nacional para un en un sentido en el otro y luego integrándose a la región y así nos fortalecemos como nación cuando vamos a negociar no es Argentina sola frente a Estados Unidos o frente al capital internacional es toda una región más si nos asociamos con Brasil con Sudáfrica con la India y con China en este programa lo tenemos claro en ese sentido libre de toda dominación extranjera significa que a nosotros no nos interesa tampoco dominación de ninguna otra nación ninguna otra potencia sea Rusia sea China pero a diferencia de los libertarios que son unos mentirosos nosotros queremos que se vaya la base china pero también queremos que se vaya la base de Inglaterra en Malvinas en nuestro territorio y queremos que se vayan los norteamericanos del Paraná y queremos que se vaya el EWI de la Patagonia pedir que se vaya uno solo es justamente apoyar al otro que es lo que hacen los libertarios se ocupan de la base china pero aplauden aplauden por ejemplo la explotación que quiere hacer ahora Navitas Petroleum de Israel junto con el gobierno usurpador de nuestras Malvinas de los yacimientos Sileón que están al norte de nuestro archipiélago traición la palabra que define en realidad hay dos palabras que define este no sé régimen libertario traición y perversión y fíjese si será perversión que los define a los dos que están en el ejecutivo tanto a Milley como a Villaruel que dice que es perverso sumamente malo que causa daño intencionalmente mejor definición de Milley no hay que corrompe las costumbres o la identidad el orden habitual de las cosas por ejemplo corrompe ahora saca la ley conan pobres los animales pero este muchacho que además lo hace por demagogia autoritaria porque siempre la demagogia de derecha se entiende porque nunca agarra la billetera y ayuda al pobre esa es la demagogia te lo va a hacer con cualquier cosa la seguridad lo que sea pero la billetera para ayudar al compatriota que está mal eso no lo va a hacer nunca por eso demagogia autoritaria de derecha y entonces se preocupa la ley ponan pero eso sí se pueden vender niños se pueden este como se llama vender órganos ven la perversión perverso viene del latín perversus que significa torcido un perverso narcisista es una persona sin capacidad de empatía real el perverso narcisista adolece de capacidad adolece de capacidad de sentir culpa y solo se preocupa por la imagen que él proyecta en los demás los demás son solamente objetos instrumentos creo que más claro que esté para definir a mi ley es imposible y ahora bien Villarroel tiene el tema de que es hija del discurso que nosotros como Colimbas oímos durante la dictadura y ese discurso era también autoritario y ese discurso generaba odio odio sobre una irrealidad la irrealidad es decir que había un enemigo subversivo que atacaba a 25 millones de argentinos la realidad es que luego del bombardeo de Plaza de Mayo y de las 308 personas que fueron asesinadas con las armas con las que había que defender a nuestro pueblo hubieron 17 años de dictadura algo que siempre se olvida Villarroel y que no se transformó la sociedad para pasar de la insurgencia de la rebelión frente a esa oligarquía que había generado tantas masacres y tantas muertes para pasar a una democracia y eso llevó mucho tiempo y en el medio vino la doctrina de afuera vino la misma doctrina que se aplicaba en otros países de América Latina porque por eso justamente es falso lo que dice Villarroel porque no fue solamente contra acá solamente en Argentina que se aplicó era toda una planificación que llevó adelante Henry Kissinger y que tuvo hasta coordinación con el plan Cóndor por eso es mentira la doctrina de los dos demonios es mentira lo que para poder aplicar la la política de Martínez Dios fue necesario matar sindicalistas matar militantes políticos matar intelectuales matar ciudadanos comunes matar inclusive ciudadanos que se oponían a negociados como pasó con la Ítalo la estatización de la Ítalo que fue un gran negociado de la dictadura Casariego de Bell el auditor que se animó a decir la Ítalo sale 8 millones no pueden de dólares máximo porque todo está viejo el aparato de la Ítalo no la pueden comprar por 300 millones lo desaparecieron para asegurar que la celeste y blanca la patria no el negociado el negociado en el área de Martínez Dios y ese mismo negociado y desapariciones la misma oligarquía lo hizo en democracia durante el Menemismo que fue un momento de colonización ideológica de nuestro país y por eso el engendro es decir Milley lo reivindica que vamos a escuchar lo que dijo Menem del presidente o al presidente de Estados Unidos y ver su servilismo sucio servilismo de una persona también perversa como fue Menem señoras señores constituye un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos señor George Bush hacía 30 años que no nos visitaba un presidente del país del norte y hacía muchos años yo creo que nunca pero es la primera vez que hay una propuesta como la propuesta del presidente Bush para las Américas en este gesto de buena voluntad de buena vecindad está visitando nuestra América Latina las cosas van muy bien y van a continuar mejor aún después de esta serie de visitas que ha llevado a cabo en países como Brasil Uruguay Venezuela y ahora nuestra República Argentina señor presidente muchísimas gracias por su visita muchas gracias por su amistad y yo espero que estas horas que va a pasar en nuestro país sirvan para recrear su espíritu y para alentarlo en esta tarea que lleva a cabo desde el país más poderoso de la tierra de preservar la paz en el mundo lo dejo entonces con las amigas y amigos y termina diciendo que no dice Dios bendiga a los Estados Unidos en un muy mal inglés que no importa lo que interesa es que el presidente de la República Argentina no dice Dios bendiga a los Estados Unidos en todo caso dice bendito sea mi pueblo el presidente de la República Argentina lleva la celeste y blanca no como algo formal algo que lo obligan porque si no las encuestas en la imagen le da mal como hace el perverso de mi ley y va a ser el 8 de julio porque no lo va a ser el 9 el presidente de nuestra República Argentina que lleva adelante la celeste y blanca con amor porque esa es la representación de nuestro pueblo no lo hacía Menem no lo hacía no lo hace mi ley y veamos la opinión de otro perverso que anda dando vuelta que también tiene nuestro país como tierra de saqueo que es el mafioso de Macri y escuchemos cuál es su opinión sobre Menem para que cierre el círculo donde podemos poner a Videla a Menem a Macri y ahora a mi ley una palabra de cada persona presidente Menem ex presidente Menem el gran transformador estamos claros eh todo lo que haga falta para destruir a nuestro país y convertirlo en una colonia esos son esos fueron Videla eh Menem y son Macri y eh mi ley porque ellos son los traidores y nosotros los patriotas los triunfales